La Universidad de Antioquia cuenta en el Urabá antioqueño con una seccional conformada por tres sedes, Turbo, Apartado y Carepa. Esta, entendida como una seccional multicampus, es rica y variada y lo más importante, está en constante construcción y crecimiento, como es el caso de la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales en Carepa. Yo tengo una fe profunda de que aquí tenemos la calidad, la capacidad para hacer la transformación y conectamos todo ese proyecto educativo, la educación básica, la educación secundaria con la Universidad de Antioquia y cómo para nosotros la educación alrededor de la Universidad de Antioquia como proyecto de educación superior es el eje, el ancla, en medio de esta selva donde estamos ahora en este Tulenapa, en este sitio extraordinario, son las raíces que van a afianzar la transformación de Urabá. La sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia está localizada en el municipio de Carepa, en la granja Tulenapa donada por Corpoica en el año 2011. Su ubicación es privilegiada, conforme se encuentra en un punto geográfico estratégico, en cercanía con el departamento del Chocó, el tapón del Darién, la frontera con Panamá y los océanos Atlántico y Pacífico. El pasado 23 de enero se entregó la segunda etapa de este gran complejo educativo. Como todos saben, la vocación que está decidida, designada para esta sede es la vocación investigativa y el apoyo desde la investigación a los posgrados, tanto en el análisis, en el estudio, en la investigación de la ecología como de la parte agroambiental. Dos necesidades sin duda fundamentales para la región, para el país y que sea el almamate de los antioqueños. La que asuma este compromiso, yo estoy seguro, es garantía de cumplimiento. La sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales es el laboratorio natural para los estudios de biodiversidad y es un laboratorio especializado entonces para que los estudiantes de los programas de la ciencia biológica de la Universidad de Antioquia, es decir, estudiantes del programa de biología, estudiantes de ecología de zonas costeras, estudiantes de ciencias ambientales, estudiantes de ciencias agrarias puedan venir a desarrollar aquí sus actividades formativas y de investigación. Como parte del proyecto de adecuación de la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales en su segunda etapa, se realizaron reformas y mantenimientos del edificio de laboratorios. La hora contempla la adecuación de tres laboratorios básicos para física, química y biología, dos aulas de clases cada una con una capacidad para 40 personas, nueve áreas, aulas para pequeños grupos de investigación y de posgrados, áreas administrativas, técnicas y de servicios. La cantidad de estudiantes en la sede de Estudios Ecológicos no es abrumadora, como se espera en una ciudad de la universitaria, como por ejemplo Apartado, o como tenemos en la sede antigua de Turbo, en la que queda ubicada en el barrio de Jesús Mora, porque tiene un énfasis muy grande hacia la investigación. Entonces, con los laboratorios ya ustedes pueden hacer el recorrido y ver que la gran área está dedicada a laboratorios y a grupos de investigación. Entonces, no vamos a tener un aumento significativo en cobertura, pero sí este año podemos estar cerca de 200 estudiantes y con las nuevas obras el año entrante o finalizando este año podemos tener cerca de 400. Aquí hay más o menos unos 20 edificios. Estamos recuperando lo que son las edificaciones básicas para montar las facultades que tengan que ver con el sector agropecuario y con ciencias biológicas. Con esta sede y su vocación científica e investigativa, la Universidad de Antioquia le apuesta a estar en condiciones de aportar a la sociedad de manera significativa en los siguientes ejes concertados con la comunidad académica. Conocimiento de la biodiversidad y los recursos naturales, recuperación de ecosistemas degradados y especies amenazadas y el aprovechamiento sostenible. La proyección es que tenemos que aprovechar el mar de oportunidades que nos ofrece la selva, la convergencia de diferentes usos productivos, agropecuarios, industriales, pero principalmente lo que la naturaleza nos ofrece, el marco de germoplasma, de nuevos productos químicos, nuevas especies por descubrir conocimiento como parte del desarrollo socioeconómico de la región. Yo me voy y mucha gente se va, pero la Universidad de Antioquia no se va, por eso lleva 210 años generando riqueza para nuestro departamento y ya la sembramos y la abonamos y está cogiendo fuerza esa raíz y nosotros vamos de esta gobernación con esas raíces de tal forma que son inamovibles y aquí se va a construir la libertad de Urabá.